Vamos a pasar esta función que tiene valor absoluto a forma de función a trozos. Por ejemplo, valor absoluto de x al cuadrado menos 4 más 1. Ponerla en modo de función a trozos. El valor absoluto que convierte lo negativo en positivo. Entonces lo que voy a hacer es ver cuándo esto es positivo y cuándo es negativo. Lo igualo a 0. Lo resuelvo y me da más 2 y menos 2. Y ahora voy a ver cuándo es positivo y cuándo es negativo. 2 y menos 2. Para ello me cojo un punto de cada intervalo. Por ejemplo, el 0. El 3 y el menos 3. Si sustituyo el 0 dentro del valor absoluto me queda 0 al cuadrado menos 4 es menos 4. Es menor que 0. En el 3, 3 al cuadrado menos 4 es 9 menos 4 es 5 que es mayor que 0. Y menos 3 al cuadrado menos 4 es 5 que es mayor que 0. Y menos 3 al cuadrado menos 4 es 10 menos 4. Aquí es negativa, aquí es positiva, aquí es positiva. Entonces hay que cambiarle el signo cuando sea negativa. Cuando es menor que menos 2 es positiva, se deja igual. Cuando es 0 es negativa, se le cambia el signo, se le pone un menos delante. Y aquí, que es positiva, se queda igual. Así que me queda, a mí me gusta ponerlo así. En vez de poner menos x cuadrado más 4, pongo 4 menos x cuadrado. ¿Eh? No, queda más bonito, más elegante. Entonces, esta función a trozos es... Cuando x es menor que menos 2, es... es... x cuadrado menos 4... más 1. Porque aquí pone más 1. Cuando x está entre menos 2 y 2, es... 4 menos x cuadrado más 1. Y cuando x es mayor o igual que 2, es... es x cuadrado menos 4 más 1. Vamos, que queda una cosa así. x cuadrado menos 3, si x es menor que menos 2. 5 menos x cuadrado, si está entre menos 2 y 2. Y x cuadrado menos 3, si x es mayor o igual que 2. ¿Qué? Eso es como tú quieras. Puedo ponerlo o cerrado aquí, abierto aquí. O el igual aquí, el igual aquí, el igual aquí, el igual aquí. Porque entonces no es continuo. Tiene que ser, tiene que valer algo en el 2 y en el menos 2. Y yo le estoy poniendo el siguiente siempre. ¿A el igual aquí? No. Si lo pones aquí, lo podrías poner aquí, pero entonces no eres consecuente. Yo pongo el que no y el que sí. El que no y el que sí. Lo debería haber puesto aquí y aquí. Es lo mismo. Ahora, voy a dibujarla para que tú veas lo que da. ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre. Hombre. ¿Por qué no lo vas a poner? A ver. Queda más bonito. Tú tienes que simplificar todas las expresiones al máximo. Si dibujo la función a trozos que resulta, que es esta. Si simplifico, digo, si dibujo esta función a trozos, me queda. Esto es menos 2, ¿no? Pongo el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Menos 2 al cuadrado, 4, menos 3, 1. Menos 3 al cuadrado, 9, menos 3, 6. Aquí sería desde menos 2 pasando por el 0 hasta 2. 5, menos 2 al cuadrado, 1, 5, 1. Sí, que están en el intervalo. 2, 3 y 4. Me tiene que dar lo mismo. Que esta parte, efectivamente. Y si ahora la dibujo, te vas a quedar patidifusa. Piri, pi, pi. Menos 2, 1. Menos 3, 6. Menos 4, 13. Aquí queda esta rama de parábola. Para 0 vale 5. Y para 2 vuelve a valer 1. Y luego 3, 6, 4, 13. Esta función viene de esta parábola. Esta parábola es así. Entonces lo que se ha hecho es, donde es negativa, se le cambia el signo, se vuelve positiva. Y además se ha subido 1 por arriba porque está aquí más 1. Entonces ha subido esto 1 para arriba y te queda así. ¿Lo ves? Porque son parábolas. Cuando tiene x cuadrado redondito, cuando tiene x nada más, recto. Y ahora mismo hay la nosotras. Y ahora mismo hay la nosotras. Y ahora mismo hay que subir.